Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. ¿Cómo vieron el título del video de hoy? Tengo noticias, tengo noticias que recibí hace apenas menos de un mes. Ya saben que me fascina, me encanta y sería mi tercera vez yendo a un campamento de verano. Esta vez será un rol diferente, será como support staff. Hay muchas cosas que yo creía saber pero desconocía porque nunca había vivido el proceso. Ya sea que ya estés en tu proceso para irte este verano, ya sea que te quieras ir en los próximos años o para el próximo, este video va a ser muy interesante porque vas a poder conocer otra perspectiva no solo sobre counselors, sino sobre support staff. Primero que nada ya firmé el contrato y me estaría yendo como a dining hall edit. Básicamente me encargaré de supervisar el dining hall, de ayudar a que esté limpio, de ayudar también a poner, no sé, la barra de ensaladas, ver que los snacks estén on time, ver que las mesas estén puestas, si les hace falta leche, si les hace falta algo, todo esto distinto. No voy a estar trabajando, digamos, atrás de la cocina como algunos pueden pensar que los support staff hacen, pero sí voy a estar como que ayudando a servir algunas comidas porque normalmente en este campamento, porque esa es otra update, ya no me iré con el mismo campamento que me fui las dos primeras veces, me estaré yendo con otro campamento. Ya no sería con una non-profit como con la que trabajé antes, es un campamento particular, digamos. Y llegan niños internacionales, sé que también van muchos niños de México y van mucho staff mexicano debido a la complicación en el proceso que tuvieron los europeos para poder conseguir su visa J-1. Entonces por eso tuvieron que contratar de emergencia a muchísimos mexicanos. Por ahí fue que me enteré entonces que habían vacantes disponibles y dije, bueno, todavía no abren la frontera francesa, todavía no tengo una familia para ir medio a un par. De quedarme en México a trabajar doble porque tengo que conseguir dinero de alguna forma u otra, mi familia está pasando por una racha difícil, yo creo que es mejor que siga practicando mi inglés, gane dinero y mientras ahorro también. Amigos, tengo una muletilla horrible que tengo que trabajar, que es el entonces, entonces, entonces. Voy a cambiarla por otra. ¿Cuál otra muletilla debería de ser? No lo sé. Anyways, back to lo que les estaba contando. Este campamento es judío. Este campamento que voy a ir tiene una forma de cocinar distinta. Preparan los alimentos de manera kosher, que creo, que la verdad no me crean mucho, pueden investigarlo y hoy les iré compartiendo lo que voy a ir aprendiendo. Pero creo que no preparan los alimentos de, por ejemplo, carnes y lácteos y frutas y verduras con los mismos instrumentos. Si van a cortar con cierto cuchillo la carne no pueden cortar las verduras y el día que comen carne no pueden comer lácteos. O sea, cositas así que está muy interesante porque es algo distinto, es algo diferente y siempre aprender cosas sobre culturas distintas a mí me fascina. Entonces también estoy muy motivada por este lado porque siento que va a ser mucho crecimiento personal e intelectual. ¿Por qué no? Y les voy a poder compartir el proceso también que tan pesado es ser support staff en comparación con un counselor. No voy a estar trabajando directamente con los niños. Tendré horarios más libres. Me comentaron que sí, serán jornadas de 10, 12 horas diarias. A comparación de un counselor que está casi 24 horas trabajando con los niños durante las sesiones. Tendré un día libre a la semana en mi campamento anterior. No tenía días libres. Si acaso tenía dos horas libres al día. Una hora y media aproximadamente. No voy a estar viviendo como tal en las cabañas con los niños. Voy a estar viviendo y compartiendo un cuarto con más chicas y chicos del support staff. Que de nuevo va a estar súper interesante porque estoy acostumbrada a convivir más con internacionales durante estos campamentos. Pero convivir con paisanos, con mexicanos va a estar también muy muy cool. Hace van muchos amigos conocidos. Estoy muy emocionada, de verdad que después de todo lo que ha pasado de mis prácticas, de lo que pierde, problemas familiares, de problemas personales. Creo que es un buen respiro. Es una oportunidad para cambiar de escenarios, para despejarme. Y estoy muy contenta, estoy muy muy contenta. Ya me enviaron el entrenamiento que tengo que hacer en línea antes de. Hay entrenamiento por COVID para prevenir. Hay entrenamiento de bienvenida, como las bases, los valores, las ideas y principios del campamento. También hay uno como de prevención al acoso y protección del infante. También tenemos por ahí un entrenamiento especial de preparación de alimentos. Solamente porque voy a estar dentro del comedor y hay que saber si les voy a ayudar a servir los alimentos. Pues tengo que saber qué usar, qué no usar, qué está permitido, qué no está permitido. Y también es un campamento not free, como muchos campamentos en Estados Unidos, que obviamente significa que no permite ningún tipo de nueces. Eso es muy triste porque a mí me fascina, pero bueno, hay que respetar y hay que cuidar a los niños con sus alergias. También hay que saber qué contiene cada platillo, por si los niños están preocupados, si son celíacos o si hay niños con alergias a cierta comida, a la lactosa. Debido a la manera en la que crean su campamento o el campamento está dirigido, me permite seguir llevando mi estilo de vida. Basado en plantas más bien, esto me alivia un poco porque sé que no será al menos un detractor o una excusa para no tratar de pegarme lo más que pueda a mi rutina o estilo de vida. Lo que ya me dijeron es que no vamos a poder salir del campamento durante la sesión, o sea, todo el verano. Que mi contrato comienza el 14 de junio, ya, y concluye el 16 de agosto, pero después me quedaré unas tres semanas para post-camp y eso será otro pago en el mismo contrato, pero otra cantidad de dinero. Ya no estaré trabajando tan fijo, pero sí algunos días a la semana, entonces eso también es un ingreso. Y yo creo que me quedaré por ahí del 5 de septiembre. Nunca me había quedado tanto tiempo en el campamento. Nos van a vacunar antes de que lleguen los niños, es importante también. Ahora, el proceso por el que pasé. Yo me enteré a través de un amigo que ya estaba contratado. Ya había escuchado yo antes por otro amigo que ya había trabajado ahí, de Rodrigo, mi rumi. Cómo era el camp, la verdad se me hizo muy interesante desde que él me empezó a contar sus historias y cómo era el campamento. Súper, súper interesante, llamó mi atención. El segundo año, de hecho, que iba a regresar al campamento, había aplicado para este campamento y me habían aceptado. Pero, como me ofrecieron a mi campamento madre, digamos, decidí no aceptar el nuevo campamento y regresar a donde ya conocía. Y este año se dio, entonces mandé mi correo, les dije, hey, this is me, hola. Y ya me enviaron el link para que me registraran en su página. Ya había llenado todo y después me contactaron para agendar una entrevista con el director o el reclutador del campamento, más bien. Y tuvimos una primera entrevista, pero tuvo un rollo. Ese día no tenía internet en mi departamento, tuve que irme a una cafetería y luego la cafetería detrás estaban desmantelando. Entonces había ruido horrible, no me escuchaban bien y tuvimos que seccionar la entrevista en dos. Entonces tuve una entrevista ese día y luego la siguiente semana tuve otra entrevista. Como yo no tenía, no tengo como tal experiencia trabajando de support staff, me tuvieron que hacer otra entrevista por la executive manager del campamento, que es la que se encarga de oversee todo lo de la cocina y el comedor, para ver si éramos capaces de trabajar juntas. Vamos, tenía una noción, si tampoco iba como de, ay, nada más quiero trabajar aquí porque nos pagan más. Porque sí les pagan más, pero ahí va otra. Tuvimos la entrevista, le encantó, me aceptó y me ofrecieron el contrato. Y sí, me contó cómo estaban los horarios, yo fascinada y te pagan más. Y yo también súper contenta porque iba a poder aportar más a mi casa y ahorrar un poquito más. Pero ¿qué creen? Yo no sabía que el hecho de, una, ser support staff, la agencia te cobraba más. Y número dos, que por tener tan corto tiempo la agencia para arreglar tus papeles y enviártelos, te cobran un extra fee. Y entonces, para no hacerse la larga, me estoy yendo con IENA, con INA, porque la agencia con la que trabaja normalmente el campamento para los counselors, que les cobra solo 150 dólares, ojo, esto es nada más de este campamento. Cada campamento trabaja distinto, pero este campamento tiene su agencia especial para, ay, me está dando el sol. Ok, pero yo no podía irme con esta agencia que ellos tienen, porque yo estoy aplicando como support staff. Entonces sí aplica la misma visa J1, pero digamos que la visa J1 tiene diferentes subcategorías. Una de esas es counselors y otra es support staff, que creo que entra más o menos como la de restaurantes y, o sea, trabajar en los restaurantes y así. Entonces, como te pagan más, el contrato es distinto y esa agencia no puede cubrirlo. Bueno, entonces me dijeron, tienes que irte con esta agencia que era INA. Ok, dije, no hay problema, yo había trabajado con ellos y ahí me habían cobrado 450 dólares por ser returner. No hay ningún problema, dije, es coherente. Ok, no hay tanto, no hay tanto, no tenía problema por invertir eso, ok. Pero me doy cuenta que por ser support staff y por el extra, ¿cómo se llama? Express Service Charge, te cobran unos 150 dólares más. Y el caso es que yo tenía que pagar 1,050 dólares. 1,050 dólares. En una semana, en una semana, porque les digo que me contactaron hace un mes y yo, si me tarda en pagar, no voy a llegar a tiempo mis papeles para la visa y... El caso, que como siempre les digo, yo aplicando los consejos que les doy, claro que sí. Hablé de nuevo con la directora del campamento o con la executive manager del campamento y le dije, Honey, this ain't working for me, I have the money. No tengo ese dinero para pagarlo ahorita. Voy al campamento para trabajar y ganar dinero, no para vacacionar. ¿Cómo lo hacemos? Espero que podamos encontrar una manera en, pues, hacerlo pasar porque yo quiero ir, quiero ayudar, quiero... I want to make camp happen this summer. Y ellos también porque estaban struggling para contratar más staff. Entonces, dijimos, ¿qué onda? Y me dijeron que me podían apoyar a pagarlo, pero que me lo iban a descontar de mi contrato. Entonces, digamos que me estarían pagando menos. Pero aún así me estarían pagando, ¿saben? Me estarían pagando una cantidad decente, decente y aún así más que si me quedara en México. Entonces, dije, bueno, está bien, ya que no me van a descontar tal cual los 1,050, pero sí me van a descontar 600 dólares de mi contrato. Así que, bueno, digo, ok, ok, una cosa por otra. Y ya ni modos, ya ni modos, ya ni modos. Voy con la mejor actitud, si esto se está dando es por una razón. Mis prácticas terminaron a tiempo, entonces dije, ya, ya, vamos a seguir con esto. Yo quiero ir, es algo que me hace feliz, es algo que me aporta y yo también puedo aportar. Así que, venga, venga, vamos a cerrar. Let's do this. Entonces, amigos, algo también que es distinto este campamento a lo que yo estaba acostumbrada es que normalmente a mí me pagaban cada dos semanas. Entonces, me dan mi chequecito. Pero en este campamento me dicen que no, que los pagos son al final del verano, pero que si quieres dinero, puedes pedirlo con anticipación y ellos te los dan en efectivo o en una tarjetita. Entonces, dije, ok, ok, interesting, interesting. Es una dinámica diferente. Nunca he trabajado con ella, pero podemos hacerlo pasar, ¿verdad? Podemos, podemos intentarlo. Entonces, aquí ya van cosas distintas que en el campamento anterior no eran. Me imagino que algunos de ustedes si ya se fueron, eso les ha pasado o les puede pasar si apenas se van a ir. Entonces, está muy interesante para que lo mantengan en mente. Y yo normalmente les decía como de 300 dólares y vencia o 100 dólares y vencia desde el principio. Yo tengo ahí como 200 dólares nada más, todavía en dólares para llevarme de que llegara, no sé, al aeropuerto, por si tengo que comer, por si tengo que comprar alguna cosita o algo así al principio de higiene personal. Y ya eso es todo lo que tengo y no tendría hasta el final del verano. Si te pones a pensar en ello, es una buena forma de ahorrar y de no gastar tu dinero. Porque luego cuando nos pagaban era directito ir a Walmart y gastárnos todo el dinero. O ir directito a Goodwill y gastárnos todo el dinero. Entonces, yo creo que es una buena estrategia. Voy a tratar de apegarme en el salario. Además, pues como les digo, vamos a estar como en una burbuja. Los del staff no vamos a poder salir durante todo el verano hasta que ya pase post-camp. Y está bien, la verdad yo, a pesar de que me va a tocar irme a Pennsylvania, pero vamos a estar cerca de New York. New York es muy caro. La verdad, siempre ha sido mi sueño poder conocer Broadway y Central Park e ir al MoMA. Pero, bueno, que si no se puede en esta ocasión, será parte de los sacrificios que estoy dispuesta a hacer. Solo para seguir ahorrando y poderme ir a Francia como sé que lo voy a hacer. Les juro que todos estos meses he estado aplicando la manifestación. Hiciendo lo más positivo posible y la verdad que sí me ha funcionado. La verdad que me ha funcionado. Yo creo que es una forma de ver las cosas de manera positiva. Así que si tú no te fuiste este verano, si apenas te enteraste de los campamentos, dale, tranqui, relájate. Todo pasa por una razón. Todo pasa por una razón. No hay coincidencias. It's up to you how you look at it. Así que hasta ahorita ya pagaron el fee de la agencia. Ya tengo todo listo. No me he dado cuenta que yo tenía ya pagada la visa del año pasado cuando apliqué para Disney. Entonces tú ya puedes aplicar para usar tu payment, tu fee de la visa para un año. Entonces yo ahorita nada más tengo que sacar la visa de emergencia tan pronto me lleguen mi service y mi DS 2019 para que me den mi visa y ya pueda comprar un vuelo. Obviamente tengo muchísimo miedo como ustedes de que no lleguen a tiempo mis papeles. ¿No lleguen a tiempo en qué sentido? Que se acerque más a la fecha que tengo que estar allá y entre más cerca de la fecha que tengo que volar, compré mi vuelo, más caro va a estar. Entonces esa es una preocupación que tengo y ya no tengo muñas porque estoy súper nerviosa por eso. Pero es parte, es parte de la aventura, es parte de todo este thingy. Pues nada, yo sé que muchos de ustedes me han estado mandando mensajes para contarme que están súper nerviosos, que cuánto se tarda la visa, que no sé qué. Amigos, todos estamos en las mismas, ¿ok? Todos estamos preocupados, todo depende de cuando te lleguen tus papeles. Y una vez que tengas tu service y tu DS 2019, sacas tu cita de emergencia y te dan la visa hasta, no sé, a mí me lo han dado hasta en dos días después. Así que no hay ningún problema dependiendo de tu contrato y la fecha que tengas que estar ahí. Son coherentes, son seres humanos también. Ven que dicen, ok, he needs to go, she needs to go, they need to go. Hay mucha coherencia, hay que tener fe y mantener una actividad positiva. No hay de otra, no hay nada, te sirve seguir estando nervioso y ansioso, ¿ok? Enfócate, vamos a empacar juntos y pronto les enseñaré lo que estaré llevando en mi maleta, en mi equipaje, porque desde la primera vez que me fui hasta ahora han venido reduciendo la cantidad de equipaje que puedes llevar. Yo me quedé con 25 kilos y ahora que solo 20... Pero bueno, we're gonna make it work. Y vamos a ver qué nos vamos a llevar este año. Y si creen que estos videos nos ayudan, voy a poner mi PayPal abajito. Pronto yo creo que estaré ofreciendo asesorías para los nuevos. No sé si les interesaría que yo les brindara mis servicios. Vayan a checar el nuevo single de Kathy. Un en un millón está buenísimo. Vayan a seguirla y estén pendientes de que ya va a sacar su EP. Nos vemos pronto. Espero que todo salga bien para ti también. Te deseo lo mejor. Te quiero mucho. Bye.